Música 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 ¡Gracias! Estoy llamando y no responde bailando como atrote Estoy llamando y no responde 10-09, cuenta, cuenta siempre de tu amor estupendiente Estoy llamando y no responde Mira como vuelan, mira como gozan, mira como vuelan, ya nunca bailan Estoy amando, y todo eso a pie Estoy amando, viva el ponte, baila Estoy amando, y todo eso a pie Estoy amando, y todo eso a pie Estoy amando, no te vas a dejar tu leo, no te encuentre tu leo Estoy amando, y todo eso a pie Estoy amando Estoy amando, creo que estoy amando, y todo eso a pie Estoy amando, y todo eso a pie ¡Aprieta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy llamando y no responde Estoy llamando y no responde Estoy llamando y no responde ¡Gracias!